Faltando solamente dos semanas para las elecciones de la segunda vuelta, los sectores organizados van inclinándose a favor de uno u otro candidato. Este viernes 26 de marzo, varios dirigentes de la provincia de Morona, Santiago, expresaron su decisión de respaldar al candidato del Movimiento Creo, quien estará este domingo por la tarde en la ciudad de Macas. Aquí un resumen. A nivel nacional se ha sintonizado este mensaje. Los ex-candidatos presidenciales como Gustavo Larrea por Democracia Sí, César Montúfar por Concertación, Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica, Javier Herbas por Izquierda Democrática, Guillermo Selly por Suma, Pedro Freire por Movimiento Amigo, Paul Carrasco por Podemos, y más líderes a nivel nacional se han pronunciado a favor de la candidatura que representa el futuro del Ecuador. Agradecerles a cada uno de ustedes. Empiezo con don Saúl Jaramillo, director de Izquierda Democrática. La dirigencia de la Izquierda Democrática de Morona, Santiago, considera que en estos momentos en los que nos encontramos, es importante apartarnos momentáneamente de las ideologías políticas y buscar alternativas que permitan orientar de la mejor manera los destinos de nuestro querido país. Nuestro apoyo sincero, cívico, es para aquel que creemos va a cumplir con estos anhelos que nosotros tenemos. Con todo el respeto que lo debo a mi partido, por el momento me despojo de mi tinte político y lucharemos con esta tricolor, compañeros y compañeras, por el Ecuador, por nuestro país, porque ya llegó el momento de dejarnos de egoísmos, llegó el momento de dejar intereses personales y luchar por el bien común. Estos intereses personales han hecho de que un sistema fracasado a nivel mundial, el socialismo haya captado el poder unos años atrás. Los mismos que lucraron durante estos 14 años, dejando prácticamente en la miseria a nuestro país, el Ecuador. Y nosotros no podemos permitir de que vuelva a acontecer un evento de esa naturaleza. No por nosotros, por los que estamos ahorita, por la generación que viene, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, por todas aquellas personas, por los pobres, por los jóvenes, por las mujeres, no podemos nosotros permitir de que estos señores del socialismo del siglo XXI, del comunismo, vuelvan acá al poder. Ya lo han masacrado, ya han ultrajado, ya se han apoderado de las riquezas de diferentes países del mundo. Venezuela es un ejemplo claro. Esa pobre gente no tiene ni qué comer. En Nicaragua, en Cuba, ha llegado el momento, compañeros, ha llegado el momento de decirle, basta a la corrupción, basta a la politiquería, y unámonos el 11 de abril, todos a votar por Guillermo Lazo. ¡Viva Guillermo Lazo! Vamos a escuchar al abogado Edwin Gallardo, del partido Sociedad Patriótica. Nuestro país, en esta última década, o estos últimos 14 años, se ha transformado, o está en terapia intensiva, está con un cáncer terminal. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad histórica. Hacemos un llamado, una concertación nacional. O salvamos a la patria, o nos hundimos. Creemos que esta es la ocasión. Con Ciudadanos de Morona, Santiago, les invito a votar el 11 de abril. No se nos cruce por la mente dar el voto nulo, dar el voto en blanco. Necesitamos depositar nuestro voto por la persona ideal, por la persona que va a conducir los destinos de nuestra patria. Y por eso, los ciudadanos de la patria, los ciudadanos de Morona, Santiago, los que hacemos Sociedad Patriótica, este 11 de abril, vamos a asistir a votar. En esta ocasión, vamos a votar por Guillermo Lazo. Muchísimas gracias. vamos a escuchar, seguido a Paul Coronel, dirigente de la unión de taxis en la ciudad de Macas. Hemos llegado a tomar esta decisión de apoyar y de sumarnos con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y trabajar en cada una de nuestras unidades para que esta aspiración que tenemos de que el señor Guillermo Lazo llegue a ser nuestro presidente de nuestro país. A más de ello, debo manifestar también que estamos en la predisposición y nos ponemos a las órdenes, ingeniero Franklin Galarza, para las movilizaciones que haya que hacer, estamos predispuestos en colaborar. Este 11 de abril vamos a dar el voto por el señor Guillermo Lazo. Muchas gracias. Vamos a dar el micrófono al señor Raúl Velásquez, dirigente y representante del sector del transporte urbano. Nosotros estamos dispuestos y quisiera que todos los transportistas a nivel nacional estemos este 11 de abril dando el voto para nuestro futuro presidente Guillermo Lazo. Gracias, compañero. Vamos a dar paso a Hipólito Enza, coordinador del Frente de Independientes en el vecino y hermano Cantón Sucuam. Vivimos en la década anterior gobernado por Rafael Correa la persecución a los líderes shuar e indígenas del Ecuador. Fuimos encarcelados por pensar diferente al coreísmo. cerraron el tele-sangai y algunos medios de comunicación impidieron de una u otra manera que se realice la vía Macas-Taisa. Los medios de comunicación del Ecuador y de la provincia de Morón a Santiago fueron impuestos como una obligación a que transmitan la sabatina y ustedes señores medios de comunicación debían de cumplirlas sin que les paguen porque caso contrario vuestro medio de comunicación iba a ser cerrado. Y existen muchas razones como para poder organizarnos y decidir de manera conjunta con los hermanos shuar con algunos gremios jóvenes y representantes de diferentes movimientos y partidos políticos a trabajar a realizar una minga en apoyo por el candidato a la presidencia Guillermo Lazo. Estamos recorriendo en diferentes comunidades con nuestros propios recursos hablando con nuestro idioma concienciando a la gente sensibilizando y recordándoles lo que vivimos y diciéndoles hermanos shuar no nos equivoquemos por esta vez nos queda única oportunidad histórica o nos vamos como ecuatorianos todos al abismo o nos salvamos o perdemos la libertad de expresión la libertad de organizarnos porque en aquel entonces recordamos que Corea decía vamos a cerrar la Conalle nos quisieron quitar la sede y así de ganar el otro candidato se eliminarían las organizaciones los gremios los sindicatos la libertad de expresión cuando el socialismo gana no suelta el poder ejemplo claro tenemos en Cuba la familia Castro 60 años Chávez más de 20 años y esa historia sabemos no queremos cansarles la libertad de expresión la libertad de expresión 11 de abril damos paso a la presidencia es la única solución que tenemos como país y si quiero también enfatizar en aquellos que piensan que dar el voto nulo se están haciendo favor al país el voto nulo es como estar dando el voto a la oposición al correísmo piensen bien en esa posibilidad ya que si dan el voto reitero nulo están apoyando prácticamente al correísmo esos votos tienen que ir para el cambio para lo que todos estamos esperando los ecuatorianos pensemos bien y ese voto única y exclusivamente por guillermo lazo este 11 de abril ya que en nuestras manos está salvar al país o hundirlo la doctora yaqueline altamirano nos hemos reunido un grupo de profesionales realmente médicos independientes apolíticos que realmente hemos visto la necesidad de que todos hablemos la necesidad de tener voz la necesidad de que el siguiente candidato que escojamos sea la elección más democrática que podamos realmente ha sido una responsabilidad del hecho de estar aquí y dar el apoyo al señor guillermo lazo agradecer también por darnos este espacio porque eso quiere decir que nos está escuchando y por eso nuestro apoyo para el señor guillermo lazo a don miguel ortega él es representante del sector político de limón indanza es un compromiso de los hombres y mujeres jóvenes del cantón limón indanza para apoyar a guillermo lazo este 11 de abril quienes vamos a tener el triunfo con guillermo lazo nos hemos comunicado con varios amigos del cantón limón indanza quienes han manifestado claramente que nos van a apoyar con el voto a guillermo el voto a guillermo lazo este 11 de abril bienvenido preséntese por favor muchas gracias soy washington siccha director nacional de las organizaciones sociales del ecuador yo vivo en la provincia de orillana pero en estos momentos estoy dirigiendo una gran organización a nivel nacional internacional el día de ayer nosotros tuvimos una asamblea general donde por mayoría de la votación de las 24 provincias del país nuestros líderes decidieron dar el respaldo político para el señor guillermo lazo mendoza las organizaciones sociales del ecuador o se se suman a este proyecto a esta propuesta política de trabajo de emprendimiento y de sacar en adelanta este país con con empresas con inversiones quiero hacer públicamente hoy día la petición de que las organizaciones sociales del ecuador han pedido realizar una convención nacional de todos los líderes del país en alguna ciudad en ciudades del ecuador la de la región amazónica por lo tanto yo había yo había previsto hacer en mi provincia que es coca o en el puyo pero aprovechando que estoy en esta ciudad me gustaría ser público estimado compañero director para que la sede anfitriona para las organizaciones sociales del ecuador o se hacer una convención nacional y movilizar líderes de todo el país sea en esta ciudad de macas miguel alfonso parra de expresa temorona santiago sabemos que este domingo a las tres de la tarde está está acá en macas el candidato guillermo lazo en qué lugar y si habrá libre acceso a la ciudadanía por favor de momento está previsto hacerlo en la plaza tiwinza nada más esperamos la respuesta favorable del señor prefecto y el ok de el equipo asesor de guillermo lazo de otro modo será que en la ciudad de macas pues no va a ser sino un conversatorio un encuentro con los representantes de los diferentes sectores quienes van a tener la oportunidad de hacerle preguntas al señor candidato guillermo lazo mendoza javier navarro de radio olímpica en la llegada de señor candidato guillermo lazo cual es la obra emblemática que se le propondría desde la provincia de morona santiago la universidad pública para morona santiago esa será la propuesta principal de nuestra parte miguel alfonso parra exprésate morona santiago